¿Ha estado aquí? ¿En París? No. Verá, Frida dice lo que piensa. No se sienta presionada. Buenos días, señora. Te habrá dicho que soy una pobre, enferma y solitaria. No. Ya puedes hacer tus maletas. Yo no he pedido a nadie que vinieras. ¿Puedo ser sus manos y sus piernas? Puedes quedarte con tus manos y tus piernas. ¿Te has visto? Podría ser más amable. Si se va, tendrá razón. ¡Vete a la mierda! Yo ya estoy harto. ¿Lo ves? Así va bien. Sí. ¿Y qué hace en París? Cuido a una señora, la señora Murat. A Frida. Frida nunca se entendió con los estonianos. Qué pena. Buenos días, aquí tiene su desayuno. ¿Qué quieres, que coma plástico? Un auténtico croissant. Se compra en una panadería. Se me ha derramado. Cállese. Si quiere hacernos un favor y morirse bien, salte por la ventana. Quiero demasiado a mi cuerpo como para destrozarlo contra el suelo. Soy un monstruo. Actúas como tal. Él y mi marido han sido los dos hombres de mi vida. Solo nos tiene a usted y a mí. A usted y a mí. Va. Vete.